El de Sánchez es el gobierno de los bandazos. Anuncian una cosa y hacen la contraria. Y el presidente se dedica a rectificarles y a rectificarse. Donde dije, digo, digo Pedro. Dijo que lo primero que haría sería derogar la reforma laboral del PP y lo primero que anunció es que, bueno, solo unos retoques, prometió publicar la lista de los defraudadores de la amnistía fiscal y ahora dice que no es. Primero le abrió los puertos al Acuarios y un mes después se los cerró. Por un lado devolvía la sanidad universal a los inmigrantes sin papeles, por otro los devolvía en caliente a Marruecos. Ha conseguido sacar a Franco del Valle, sí, o va a hacerlo, pero ha renunciado a convertirlo en un museo a la memoria en honor a las víctimas. Y su ministra prometió no vender armas a Arabia Saudí, que están matando civiles en Yemen, y el presidente ha acabado cediendo a las presiones de los trabajadores de Navantia en lugar de darles otra solución y hacer la reconversión del sector que proponen las ONGs, como os contamos en el programa de hoy. Rectificar es de sabios, la primera vez, si lo haces siempre, es de necios, mentirosos o cobardes. Gracias. 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 Gracias.